Hola mi gente, miren, quiero contarles de que me ha pasado un problema, bueno, ustedes me van a decir, verdad, que podría hacer, pero les voy a contar de que por unos 3 semanas aproximadamente, o quizás menos, no voy a poder cocinar por aquí. Y les voy a contar por qué, miren, con 3 días que dejé de cocinar aquí en leña, se metió una intrusa, una intrusa se vino a meter, y se la voy a enseñar ahorita, vengan para acá. Miren mi gente, ahí está la intrusa, esta intrusa se me vino a poner culeca aquí, vean nomás, ahí está culeca, ve, no quiere que le toque a uno, miren, no quieren que le toquen los huevos, ahí tienen los huevos, y ahí estoy pues, que si la, esperate, ya me han picoteado varias veces porque un día la intenté agarrar, la intenté agarrar para poderla pasar a su nido, porque yo les tengo un nido, pero resulta que está otra culeca, y ha ocupado el nido que yo les tengo, y no la dejó estar en ese nido. Por tanto, pues, como no tenía un nido disponible, se vino a poner a la hornilla, y ni modo, verdad, así que, ahí está pues, con unos cuantos huevos, y yo le vine a meter unos cuantos también, porque ellas se tardan 3 semanas en que los pollitos puedan nacer, así de que, ni modo, mi gente, me va a tocar esperar, aunque no sé, la verdad, puede ser de que ocupe solamente esta, pero siento que le va a llegar lo calientito a la pobrecita gallina, así que no sé, ustedes díganme si la muevo a otro nido, o la dejo aquí, déjenme en su comentario que puedo hacer, si dejarla aquí, o moverla a otro nido, le voy a preparar otro nido, y a ver qué tal, verdad, y hace poco, acaban de tener pollito otras gallinas, tengo una crianza de gallinas, mi gente, pues, ya la verdad, ya no quiero más, ya no quiero más, suficiente con lo que tengo, y así de que aquí está esta intrusa, pues, no sé qué hacer, ella se pone molesta, está culeca ahorita, pues, ahí tiene sus, sus, los huevos, pero, ¡ah!, tiene, no deja picotear, viera que duelen los picotazos de estas animalas, mira, ahí están los huevitos, ¿ve?, pobrecita, ya no la voy a molestar más, así que, mi gente, ni modo, vamos a tener que esperar a poder cocinarles aquí, por el momento, puede ser que les cocine adentro de la casa, o si no, pues, voy a ver si la logro mover a otro nido, no sé cómo voy a hacer, pero, aunque al moverla a otro nido, pues, los huevos a veces se baten, entonces, hay un riesgo que los pollitos ya no nazcan, así que, no sé, mi gente linda, no sé qué hacer, bueno, de todas maneras, les voy a ir mostrando, pues, si quieren ver cuando nazcan los pollitos, déjenme su comentario y su like, así que, mi gente linda, pues, también les muestro, miren, que ahí van las palmas creciendo, porque también nos vamos a estar haciendo unos tamalitos, vamos a hacer unos tamalitos pizques y unos de pollo, así que, mi gente linda, nos vemos a la próxima en otro video más, ¡adiós!